Muy buenos días para todos, aquí saludándolos desde la hermosa ciudad de Gold Coast. Mi nombre es Fabián Lozano, yo soy el Case Manager de Visado Migration Services, agencia migratoria establecida en Australia, y me complace presentar en este live que estamos haciendo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me complace presentar a nuestro agente migratorio registrado, Nicolás Miranda, quien voy a hacer una breve presentación de Nicolás, Nicolás Miranda tiene registro migratorio 1687254, Nicolás Miranda es nuestro agente migratorio de visado desde hace aproximadamente tres años y medio, Nicolás tiene más de ocho años de experiencia trabajando en el departamento de inmigración, y tiene pues también otros, otro tiempo más de experiencia trabajando en distintos procesos migratorios, Nicolás es australiano, pero también habla español, entonces para todas las personas que nos están oyendo en lengua española, lengua hispana, pues es una gran ventaja poder contar con la asesoría y los conocimientos de Nicolás. Así que Nicolás, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, gracias Fabi, encantado en estar acá contigo para poder hablar acerca de visa y temas migratorios y todo lo demás, así que gracias Fabián. Bueno, bueno, súper, chéverísimo. Bueno, en este live, en este conversatorio que vamos a tener Nico, hemos recopilado una serie de inquietudes generales que en el mercado o que hemos tenido en todo el tema migratorio y más aún que llevamos poco tiempo del nuevo año fiscal, entonces pues lo primero es que vamos a abordar una serie de temas de mucha importancia y de mucha relevancia para todos, sin embargo, también a todas las personas que quieran compartirnos, que quieran hacernos algunas preguntas, inquietudes, pues bienvenidas las preguntas e inquietudes, la idea es que esto sea un poco dinámico y que sea un espacio también para aclarar dudas generales y ya las dudas particulares y demás, pues ya las abordaremos en otros espacios. Entonces, Nico, algo muy común que se está presentando en estos momentos es el tema de la COVID visa. Mucho se ha especulado, mucho se ha dicho que la iban a quitar el 30 de junio, que sí, que no, que no se puede renovar, que sí se puede renovar, que no se puede estudiar, que sí se puede estudiar. Cuéntanos un poquitico de la realidad. ¿Cuál es la realidad y qué se visualiza hacia futuro con el tema de la COVID visa? La COVID visa es una visa muy interesante porque, primero que nada, nunca hemos tenido una visa de esta forma. que ha existido en la historia de los últimos 10 años, en que básicamente es una visa que te permite poder extender tu estadía acá en Australia si cumples con ciertos requisitos. La ventaja, obviamente, de la visa COVID es poder, capaz, comprarte un poco más de tiempo, si es necesario, si estás planificando ciertos caminos migratorios, capaz unos estudios y cosas así. La visa sigue disponible, pero tenemos entendido, y no hay fecha, que van a finalmente cerrar esa visa. No tenemos una fecha, esa es como la parte más interesante, de que el departamento no nos ha entregado a nosotros una fecha exacta en que dice, hoy, este día vamos a finalizar la visa. Ciertos rumores están saliendo de que posiblemente el 1 de noviembre podría ser una buena fecha para cerrar esa visa. Hay gente que está totalmente contra la visa y, lamentablemente, terminó siendo como un tema político, de una forma, en que también hay empresas que necesitan trabajadores en el mercado laboral y dependen mucho de esta visa. Así que hay como dos factores en este momento. Tenemos los estudiantes y las escuelas que dicen que no y tenemos lo otro que sería de otra cosa. Ok, Nico. En este orden de ideas me gustaría preguntarte, tú, con lo que conocemos de la COVID visa, ¿podemos salir del país en cualquier momento? ¿Podemos estudiar o no podemos estudiar? O sea, si tiene algunas limitaciones o algunas restricciones esta COVID visa. No, mira, es una visa que te permite entrar y salir sin ninguna restricción. El momento que sale la visa, el momento que la visa ya sea otorgada, uno ya puede entrar y salir sin ningún problema, como que no hay que preocuparse de tener un permiso y nada de eso. La visa dura 12 meses, así que como que te da un año para poder entrar y salir sin ningún problema también. Sí, sí, eso más que nada. Súper. Mira que desde acá, desde Instagram, Sol Encio nos pregunta que si creemos que la COVID visa puede perjudicar algún camino migratorio. ¿Tú crees que afectarán algo si uno aplica una COVID visa y posteriormente la persona puede estar, entre comillas, castigada por haber aplicado esta visa? Es una buena pregunta, porque creo que muchos tienen una idea de que posiblemente podría. Depende de qué visa vas a sacar al seguir esta visa, como que qué viene después de la visa COVID. Porque todas las visas piden como un requisito, que uno tiene que cumplir con ese requisito. Y hay ciertos requisitos que ciertas visas ponen, que tenemos que ser pendientes de eso. Así que, por ejemplo, si vamos a sacar la visa COVID, después sacar una visa estudiante, bueno, perfecto, la visa COVID, nos dan la visa, pero ¿qué viene después? La visa estudiante. Hay que cumplir con los requisitos de la visa estudiante y un requisito de la visa estudiante que nosotros somos unos estudiantes genuinos. Y esa es la parte más como que estamos todos conversando con nosotros como agentes, como escuela y todo lo demás, para que los estudiantes estén muy pendientes de que la visa COVID, perdón, de que la visa que viene después de la visa COVID, hay que asegurar de que vas a cumplir con esa visa. Por eso se dice también que a pesar de que la visa COVID no exige que se estudie, o sea, no es obligatorio que se estudie, pero si en el eventual caso alguna persona que tiene actualmente visa de estudiante y quiera aplicar a visa COVID, no es mandatorio, no es obligatorio estudiar. Sin embargo, se recomendaría que para evitar futuros temas, si la persona desea volver más adelante la visa de estudiante, pues que de todas maneras durante la visa COVID pueda estudiar algo o pueda continuar algún estudio, de tal manera que el departamento de inmigración pueda detectar que la persona realmente sí tiene un perfil genuino como estudiante y que sus intenciones de estar aquí en Australia son genuinas como estudiante. Sí, exacto. Así es, así es. Básicamente es eso. Buenísimo. Listo, Nico. Pues nada, esa es la realidad de la COVID visa. No se sabe hasta cuándo va a estar, pero la gran ventaja es que se puede salir y entrar del país cuando se desee y se puede estudiar. Y de hecho se recomendaría que durante la visa COVID también se estudie para que podamos tener un perfil genuino de estudiantes y en el eventual caso a futuro la persona quiere volver a aplicar a una visa de estudio. Listo, Nico, muy bien. Pues mira, otro tema que hemos notado y que hemos recopilado de nuestros estudiantes o de nuestros clientes es, han habido algunos cambios en la postgraduate visa. Me gustaría que por favor nos comentaras cuál es la postgraduate visa, quiénes la pueden solicitar y cuáles han sido esos cambios que recientemente hemos tenido en este tipo de visa. Sí, mira, la visa más conocida que es la postgraduate visa, que es la visa subclase 485, visa postgraduada, es efectivamente para gente que estudia ciertos cursos, ciertos estudios y después de finalizar esos estudios, les permite poder acceder a esta visa postgraduada, postgraduate, como todos lo conocen, la visa 485. Ahora, hay dos flujos para esta visa, para que lo tengan muy pendiente de que hay un, para no confundirnos, pero hay los que estudian estudios universitarios, que es un flujo, y los que terminan estudiando un estudio vocacional, técnico, algo así, un certificado, un diplomado acá en Australia, y ellos pueden acceder a otro flujo de la visa postgraduada. Ahora, hoy en día hubo un cambio que básicamente ahora, anteriormente, cualquier estudio que duraba dos años o podía juntar estudios, estamos hablando de, si estudiabas algo y terminabas con un diplomado, a nivel diploma, y habías estudiado dos años de, combinado de estudio, un certificado 4, 3, 4, o un diploma, lo que sea, terminabas con el defensive diploma, podías acceder a la visa graduada bajo el flujo de los estudios vocacionales. Ahora, hoy en día, desde el 1 de junio, ya cambió, y hemos vuelto a como siempre ha sido, en que el camino de los estudios universitarios nunca cambió, hay un cambio también adicional, pero ahí podemos hablar un poco acerca de ese cambio de que están dando una extensión de visa, pero los que, el otro flujo de los que estudiaron estudios vocacional, solamente ahora volvemos a el camino en que son ciertos estudios bajo ciertas ocupaciones, en realidad. Y ahí podemos hablar un poco acerca de cuáles son esos estudios, esas ocupaciones. Vale, esto de todas maneras ha sido un gran cambio, porque digamos que a raíz del COVID se incentivó, se facilitaron mucho los temas de la COVID visa, se flexibilizó, perdón, de la postgraduad visa se flexibilizó mucho este tema, pero ya digamos que hubo un pare hasta el 30 de junio, y ya volvimos a lo que era antes, entonces. Así es, así es, sí. Muy bien. ¿Quiénes pueden aplicar en general a la postgraduad? ¿Quiénes estudien vocacionales? ¿Quiénes estudien high education? ¿Quiénes pueden obtener esta postgraduad visa en general? Bueno, mira, ok, tenemos esos dos flujos a la visa, la visa 485, tenemos dos que estudian un estudio, finalizan un estudio que dura dos años, en este caso hablamos de los que estudiaron un estudio universitario, un pregrado, un bachelor's degree, como le llamamos acá, una maestría, un doctorado, todos los estudios sí o sí tienen que durar dos años, es la parte más importante. Con respecto al otro camino, el otro flujo es que nosotros hemos estudiado también dos años, pero junto con esos dos años hemos estudiado un estudio que está en la lista de ocupaciones, y esta es la parte más como, la parte donde todos se confunden, porque básicamente la lista de ocupaciones es una lista muy amplia, de como 400 ocupaciones, pero solo podemos ocupar o utilizar ocupaciones que están en la lista de mediano o largo plazo, y aquí es un poco más complejo también, porque básicamente lo podemos reducir a las siguientes ocupaciones o industrias que uno debería estudiar, y estas son las ocupaciones, solamente son estudios vocacional o técnicos, o no sé cómo lo queráis llamar, pero básicamente son de esa forma. Tenemos los que estudian oficios relacionados con construcción, que duran dos años, así que estamos hablando de arquitectos, carpinteros, como lo más conocido, carpinteros, pero aparte de eso son como 40 ocupaciones, así que albañil, gente que trabaja con chapas, o no sé cómo se dice, pero estamos hablando de muchas ocupaciones que están relacionadas, son oficios relacionados con construcción, esos son dos años de estudio, tenemos esa categoría, también tenemos la categoría de gente que estudian motores o son mecánicos, tenemos otra categoría de gente que estudia una ingeniería civil o un tipo de ingeniería, pero al nivel técnico no más, no es un ingeniero profesional, y eso son tres ocupaciones no más, no es como una lista muy amplia, y después tenemos totalmente solo la ocupación o la profesión de chef, aquí en Australia se llama chef, cocinero en España. Muy bien, que de hecho es bastante común. Y esas son como, eso es todo que uno puede acceder bajo los estudios vocacionales, para sacar la visa, esta visa posgrada, puede ser. Muy bien, por ahí es el camino entonces. Mira que estoy compartiendo aquí en nuestra fanpage de Facebook, John Guerrero Pulgarín, nos hace una pregunta que tiene alguna relación con lo que estamos hablando. Hola, ¿cómo te parece iniciar un camino migratorio como estudiante de Beth en Pintura en Melbourne? Sí, bueno, pintura está en la lista. Sí, pintura está en la lista, se llama Painting Trades Huerta, son dos años de estudio, y no, listo, eso está perfecto, no hay problema con hacer eso. También nos llegó una pregunta rápidamente a través de Instagram, no sé si lo puedo responder o no. Sí, claro. Tú estás, tú estás manejando esto, perdón. Sí, 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 pero ¿cuál es la que nos preguntó? Alguien preguntó acerca de Chao, mira, sí, Chao, o Cuidado de Niño, sí está en la lista. Correcto, eso, eso es una ocupación que está en la lista, pero lo que sucede con esa ocupación es que algo que muchos a veces no saben o se olvidan, es que esa ocupación es una ocupación que lamentablemente no requiere con el trabajo común, como un supervisor o supervisora de un centro de Chao, porque esa es la ocupación que estamos utilizando bajo la lista de ocupaciones hoy en día. Únicamente como supervisor. Sí. Vale, 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 muy bien. Listo, entonces invitamos a todas las personas que se están conectando, que nos están viendo actualmente a través de nuestro Facebook o de nuestra, de nuestro Instagram, que pregunten y todas las dudas que estamos hablando, vamos a tocar temas muy interesantes de mucha importancia y mucha relevancia, así que pregúntenos todo lo que necesiten y o todas las dudas que tengan y aquí junto con nuestro agente Nicolás Miranda, pues estaremos dándoles respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. Nico, también Ana, recientemente se lanzó una lista de cursos de High Education o de cursos universitarios que probablemente den más beneficios para la postgraduate visa. Cuéntanos algo acerca de esta novedad también que es muy interesante para aquellos que deseen fortalecer sus conocimientos y también van a tener más ventajas en términos migratorios, en términos de postgraduate visa. Sí, ahora es como un anuncio que salió y es básicamente los que estudiaron un estudio universitario y lo han finalizado o lo están por finalizar o terminar ese estudio universitario. Nos entregaron como una lista de estudios, estamos hablando de estudios pregrados o bachelor's degrees, estamos hablando de maestrías, estamos hablando de doctorados, todos los doctorados. Pero básicamente lo que dicen es que ciertos estudios pregrados te van a dar dos años más de visa, así que actualmente uno capaz tiene dos o tres años de esa visa y te dan cuatro años en total. Pero esos son estudios muy específicos. También nos han dado una lista básicamente. Y después para la lista de maestrías también eso va de tres años a cinco años en total. Así que te dan una extensión de dos años más. De nuevo, son ocupaciones muy específicas, perdón, son estudios muy específicos que están en la lista. Y finalmente tenemos todos los que sacaron un doctorado, todos los que han terminado un doctorado, en vez de darle cuatro años lo van a extender y les van a dar dos años más. Así que eso termina siempre seis años. Automáticamente seis años para doctorados. Exacto, así es. De cuatro, tuve a seis años. Muy interesante. Correcto, correcto. Estos estudios normalmente no es MBAs o Bachelor of Business, estamos hablando de estudios relacionados con servicios de salud o con salud, con las ciencias a veces, con computación o informáticas, medicina. Y eso sería todo. Y también tenemos educación también los que estudian para ser profesor, maestro, lo que sea. Y también ingeniería. Muy bien. Esto es una super noticia también. Ampliación, digamos, del tiempo de postgraduate para estos cursos específicos de high education. Si una persona quiere saber cuál es ese listado, Nico, ¿cómo podrías saber? Ahí tenemos una página. Sí, mira, uno, si quieres puede hacer un Google Search y tipeas 485 extension list o lista de extensión. Y el primer resultado que aparece va a ser una página del gobierno y ahí te da esa información. Y ahí ya aparece la lista de uno. Súper. Buenísimo. Si desean también más información al respecto y demás, tenemos aquí un banner en la parte inferior de la pantalla de nuestro Facebook. Cualquier inquietud nos pueden escribir al correo info arroba avisado migration punto com o al WhatsApp 0426 671 388 aquí en Australia para que les brindemos y les ayudemos con toda la información. Bueno, Nico, sigamos. Resulta que para construir el camino migratorio. Bueno, digamos que hay varios tipos de visas para que sirven para construir el camino migratorio. Así muy a modo general. Cuéntanos cuáles son los tipos de visas que sirven para propósitos de residencia. Es decir, hay partners visa y skill visa. Bueno, cuéntanos un poco más de las generalidades. Cuáles son los tipos de visas para la residencia. No, hay, perfecto. Hay, en realidad son como cinco caminos que tenemos para hacer la residencia. Podemos hablar de los primeros caminos que a veces no nos aplican. Estamos hablando de visas refugiadas, humanitarias. Obviamente para gente que se encuentra en ciertas situaciones. Aparte de eso también tenemos visa de inversionista, que en este momento es como una visa que requiere un cierto monto de dinero. A veces tiene que haber trabajado, manejado ciertas empresas y todo lo demás. Y después tenemos las visas que ahora como que aplican a nuestros estudiantes, los que están llegando hoy en día. Visa de familia, que sería una visa de pareja, en este caso. Lo más común, una visa pareja. Estás con australiana o australiana, están en una relación y deciden postular una visa pareja. Después tenemos visas, por ejemplo, si tú te encuentras con tu, si tus papás son australianos o australiana, por ejemplo, también te pueden sponsorear. Si tú quieres sponsorear a tus padres también, puedes hacerlo también de esa forma. Eso está todo encapsulado dentro de la familia. Y después tenemos los dos caminos que son los caminos más comunes que nosotros vemos. El primer camino, la visa patrocinada, la visa sponsorizada. La visa más común, la visa 482, que es una visa que tú le tienes que trabajar a un empleador solamente y le estás trabajando por un cierto tiempo de la visa. Esa visa, después de un tiempo, no es que automáticamente te dan la residencia, pero uno puede postular una nueva visa para poder acceder a la residencia. Ese es un camino que sería bajo la visa patrocinada. Hay otras visas patrocinadas también, una visa regional, también hay una visa de entrenamiento que te puede llevar a la visa de patrocinio. También eso está todo encapsulado dentro de la visa patrocinada o del sponsorship. Después tenemos el otro camino muy común, que sería bajo la skilled visa o la visa calificada. Esto es como un breve resumen, pero básicamente es una visa que uno no puede aplicar directamente a esta visa. Tú tienes que ser invitado para poder postular a la visa. ¿Cómo somos invitados? Tenemos que presentar nuestro perfil. ¿Cómo presentamos nuestro perfil? Tenemos que llenar una expresión de interés, que es esencialmente un formulario donde tú pones, este es mi perfil, lo presento a un estado. Acá en Australia, normalmente, estamos viendo que invitaciones están llegando a través de los estados. Presentas tu perfil a un estado en Australia y ese estado toma una decisión si ellos te van a invitar o no basado en tus puntos, como lo llamamos acá. Que básicamente te están entregando puntos. La visa skilled es mejor de los casos, normalmente, porque no requiere tener una empresa que te está esponsoreando y todo lo demás, y es independiente y todo lo demás. Pero, normalmente, ¿qué vemos? Que la visa esponsoreada termina siendo el camino que muchos están sacando a la residencia hoy en día. Esos son los cinco o seis caminos que existen para la residencia. Muy bien, Nico, muy buen resumen, súper. Mira que aquí en Instagram nos pregunta Amalia Mali, nos dice, con visa 482, ¿cómo puedo hacer mi camino a la residencia? Sí, mira, la 482, bueno, es una visa patrocinada. El momento que tú ya comienzas con esa visa, hoy en día, después de estando en esa visa por dos años, o le estás trabajando a tu empleador o empleadora por dos años, durante esos dos años, después de los dos años pueden postular a una visa permanente que se llama la visa 186. Eso es una visa que requiere el apoyo de tu empresa para que ellos te puedan patrocinar. Y es una visa que básicamente te da la residencia. Hubo un cambio en que anteriormente la visa 482, hoy en día, tienes que estar en esa visa por tres años para poder acceder la visa que viene después. El cambio es que el comienzo del próximo año son solamente estando dos años en esa visa y después puedes acceder en la residencia. Baja de tres a dos años. De tres a dos. Un gran cambio bajo esa visa es que ahora, anteriormente, solamente ocupaciones que estaban en la lista de mediano o largo plazo, que es una lista, pero lo llaman mediano o largo plazo, solamente ocupaciones que estaban en esa lista podían acceder la visa 186, hoy en el comenzando, parece que ya comenzaron, o del próximo año, todas las ocupaciones pueden acceder a... Cualquier ocupación en este, a partir del cambio. A partir del cambio, cualquier ocupación lista a corto plazo, mediano o largo plazo, tiene acceso a la visa 186, que es la visa sponsorizada por tu empleador, por residentes permanentes. Oye, pero esto es un gran cambio, ¿tú dices a partir de cuándo va a ser este cambio aproximadamente? Creo que ese cambio empieza el próximo año, a principio del próximo año, así que hay gente que ya está haciendo el proceso de la 482 y van a estar dentro de ese cambio, no es que tienes que esperar hasta que finalmente salga la visa, uno puede ya entrar a ese... puedes empezar ahora desde ya. Muy bien, muy bien, es una muy buena noticia para los interesados en este tipo de visa de sponsor y que se abren más caminos para esto. Aquí en Instagram, Félix Tena MX nos pregunta, si cancelé mi vez y me regrese a mi país, ¿puedo aplicar a otra visa? Sí, sí, totalmente, yo creo que tú puedes poder responder a esta pregunta, Fábio. Depende, depende, sí. Básicamente, si estabas estudiando un curso vocacional y regresaste a tu país, habrá que revisar en el estatus de tu visa actual. Si tu visa actual todavía está vigente, se puede revisar, no necesariamente, no tienes que aplicar a otra visa y lo importante es que tú se te matricule en una nueva institución, en un nuevo college y se te puede activar un nuevo COBE, pero todo depende del estatus actual que tenga tu visa, si tu visa está vigente o si tu visa ya está cancelada, entonces habría que revisar eso. Listo. Aquí en Facebook también nos preguntan, Andrés Ramírez, ¿Dónde puedo consultar la lista de los cursos VET vigentes? Bueno, básicamente, también es algo que damos una respuesta rápida y concreta. Los cursos VET vigentes, pues en el mercado hay un montón. En el mercado hay muchas opciones de cursos VET. Lo importante es depender de tus planes o de tus proyectos de vida, qué deseas, si deseas postularte o quieres aplicar o quieres buscar algo hacia una residencia permanente o si básicamente tu intención es quererte quedar un tiempo más en Australia, aprender algo y perfeccionar un conocimiento sin que eso implique una estadía o una estancia permanente aquí en Australia. Entonces, depende del tipo de cursos vocacionales. Nosotros también, y me puedes escribir si quieres al correo o al WhatsApp, te podemos dar un listado de cuáles serían esos cursos vocacionales que en términos generales se ofrecen aquí en Australia. Por supuesto, no están todos, no tenemos un listado completo de absolutamente todos los cursos VET, pero sí te podemos facilitar los más comunes o los más usuales que se estudian aquí en Australia y que algunos de ellos van a tener algunas opciones migratorias. Bueno, Nico, digamos entonces con unas preguntitas. Hablemos de las famosas zonas regionales. Sé y tengo entendido que personas que apliquen o que busquen un camino migratorio hacia una zona regional pueden tener algunas ventajas o unos beneficios. Cuéntanos un poquitico de qué es eso de regional y cuáles son esos beneficios que las personas que están interesadas en este proceso pueden obtener aquí en este proceso migratorio. La ventaja de la zona regional es realmente bajo el camino de la Skilled Visa, eso es lo que nosotros vemos, de la visa calificada, en que cuando uno se encuentra estudiando, a veces trabajando en una zona regional o tal vez un estado que no sea tan popular como el estado de New South Wales o Queensland o Victoria, esos tres estados en el lado oeste, existen ciertos caminos de que cuando uno a veces estudia en estos estados menos deseados o a veces terminas trabajando en estos estados, básicamente la posibilidad de recibir una invitación, no sé si recuerdan, la Skilled Visa requiere ser invitado, la posibilidad o la probabilidad de recibir esa invitación puede ser un poco más alto comparado con los estados del lado oeste de Australia. Ahora, a veces requiere estudiar en una zona regional, así que a veces como que te da una ventaja por haber estudiado en un acero regional y a veces también hay que ser un poco más como estrategio e identificar cuál es el mejor estado para ti, para tus circunstancias, para poder estudiar también. Eso es bien importante también como tu intento. O sea que podemos decir con base en esto Nico que lo que llamamos zona regional es todo Australia menos Sydney, Melbourne y Brisbane, por decirlo de alguna manera. Sí, es una parte bien importante, correcto, correcto. Mira, sí, eso sí es la definición oficial, que cualquier parte que no sea Sydney, Melbourne o Brisbane, las tres ciudades es regional, pero con respecto al camino, ciertos caminos de la Visa Skilled, a veces ni siquiera tienes que estar en este estado. No es que tú te encuentras en Gold Coast, te da una buena ventaja, y hay ciertos casos que sí que te dan una ventaja, hay otros casos que no, y la razón es porque Gold Coast se encuentra dentro del estado de Queensland y normalmente, históricamente, el estado de Queensland siempre ha sido un estado muy difícil para poder obtener una residencia en Australia en este momento. Ok, súper, 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 muy bien. Bueno, mira, aquí en el Facebook, en nuestra fanpage de Facebook, nos pregunta John Guerrero, con el cambio de ley del primero de julio, ¿cuál es la mejora para las personas que estudian cuidado de adultos o trabajan en este campo, el famoso Age Care? Sí, mira, el cambio es básicamente de qué, el cambio con respecto a Visas esponsoreadas, más que nada, no hay que confundirse de que es un camino nuevo o que es un camino bajo la Skilled Visa, es un cambio con respecto a la Visa esponsorizada por una empresa, que la empresa te esponsorea a ti. Lo que sucede es que anteriormente, bajo el cuidado de adultos o bajo esas ocupaciones, realmente no existían o no estaban en la lista de ocupaciones que tenemos que utilizar para esponsorear. Pero lo que sucede es que hoy en día, con este cambio que pasó, es que ahora empresas que contratan gente que trabajan como cuidador de adultos, específicamente esa ocupación, pueden ser esponsoreadas por una empresa que anteriormente no era posible, anteriormente esa ocupación no estaba en la lista, esa es la parte bien importante. Pero hoy en día ya ahora está en la lista. Pero lo que pasa es que esas empresas le tienen que pedir, la empresa que quiere esponsorear tiene que hacer un proceso que se llama un Library Agreement, ellos tienen que pedir permiso para poder esponsorear. Y ese permiso se puede demorar un poco de tiempo, pero al momento que ellos ya tienen ese permiso, pueden esponsorear a los trabajadores bajo esta ocupación. Hay cierta flexibilidad con respecto a los requisitos de esta ocupación, normalmente piden que uno tenga un estudio más dos años de experiencia, ahora están pidiendo que solamente tengas un estudio, a veces ni siquiera piden estudios, a veces piden experiencia nomás. Es como muy flexible bajo la ocupación de cuidado de adultos hoy en día, especialmente en este campo, pero el cambio es solamente para los que se encuentran trabajando en esta ocupación, los que se encuentran trabajando normalmente dentro de una organización que hace este trabajo de día a día también. Así que es importante ese punto también. Bueno, muy bien, súper. Nico, otra pregunta que nos hacen aquí rápidamente en el Facebook. Nos dicen, Iván Terán nos dice de tal manera que uno ya no puede sumar dos cursos vocacionales, paréntesis, dos certificados cuatro o un certificado cuatro y un diploma y obtener un apósito de visa. Saludos. Sí, bueno, el... Normalmente uno nunca podía estudiar cualquier VET y sumarlo para poder acceder a la visa posgraduada. Como que nunca era posible. El camino era que tú estudiabas algo que estaba en la lista de mediano o largo plazo. Ciertos VET que están en esa lista, ciertos estudios vocacionales que están en esa lista. Y si estudias uno de esos estudios, en muchos casos tienes que sumar. A veces un certificado tres o cuatro, o a veces un diplomado, porque tienes que cumplir sobre dos años de estudio. Pero para no confundirnos, creo que me estás preguntando con respecto a el cambio de que yo estudiaba cualquier cosa y podía acceder a la visa posgraduada. Hoy en día no es posible. Desde el primero de julio ya hemos vuelto a como siempre ha sido de que uno no puede acceder a este camino. Bueno, Nico, muy bien. Súper. Chévere. Listo, Nico. Mira, otro tema ya para... ya tener un poco de contexto en el tema es el tema de los cambios en la Sponsor Visa. Han habido cambios recientes en este tema. ¿Qué nos puedes contar un poco al respecto? Bueno, mira, hemos tocado un poco de eso, ¿no es cierto? de que básicamente la visa patrocinada es un cambio de que uno... anteriormente bajo la visa patrocinada, que es la visa 482, que es la visa más común, uno podía ser sponsorizado, uno podía ser patrocinado por tres años y después de tres años podía acceder a una visa permanente trabajando por el mismo empleador. Ahora eso cambia a dos años, así que hay un... es un camino más rápido, más corto, perdemos... no hay que ser los tres, son dos años más. Y junto con eso también lo que mencioné anteriormente era de que anteriormente eran solamente ocupaciones que eran alta demanda, que tenían acceso a ese camino, a la residencia, dos años después siendo considerados por una nueva visa. Ahora son todas las ocupaciones que te permiten poder acceder a esa visa. Ese camino de residencia, que también es el otro grande también que pasó. ¿Para este tipo de visa se requiere un ingreso o un income mínimo? Sí, buena pregunta. Exacto, sí, requiere un cierto ingreso. Gracias, Fabi. Ahí también hubo otro cambio, de que básicamente tenemos que sí o sí tener un sueldo. El momento que, el momento que comience la visa sponsoriada nos tienen que pagar un mínimo de 70 mil dólares y eso no incluye Superannuation. 70 mil al año. 70 mil, 70 mil más el Superannuation. 70 mil más el Superannuation puede ser 10% encima de eso o 9% depende de la empresa donde estás. y eso se presenta a través de un contrato, el contrato de empleo, que se presenta con la visa, diciendo de cuando comience la visa me van a pagar 70 mil dólares. Así que ese también fue otro cambio que se me pasó, pero sí, es un cambio muy importante también, porque obviamente anteriormente era 56 mil aproximadamente, 55 mil 900, algo así, pero ahora estamos en 70 mil como mínimo. Vale. Sí, sí. Y también, bueno, el requisito de inglés no ha cambiado, siempre piden un nivel de inglés, y era para empezar sería un promedio 5 aproximado para la 482. El inglés sí es importante, no hay ninguna otra forma de poder evitar eso. Sí, no, el inglés es sí o sí, o sea, personas que deseen aplicar a una residencia definitivamente tienen que tener un inglés competente o muy superior, definitivamente. exacto. Aquí en el Instagram nos preguntó hace unos minutos Sol Encio, si canceló mi vet para aplicar a una COVID visa podría ser muy riesgoso. Bueno, lo primero es destacar que Nicole, para poder aplicar a una COVID visa, primero, la visa anterior debe tener derechos de trabajo, ¿cierto? Y también debe postularse a la COVID visa con al menos 90 días antes de la expiración de la visa, de tal manera que si Sol, tú nos haces esta pregunta, si tu visa todavía no le faltan 90 días o menos para expirar, pues no puedes aplicar a la COVID visa, eso es importante. Ahora, si la visa termina en 90 días o menos, también es importante decir que tú puedes aplicar a la COVID visa, debes seguir estudiando hasta que te llegue una respuesta oficial por parte del Departamento de Inmigración sobre tu COVID visa y en el momento en que te, en el dado caso que te lleguen a aprobar tu COVID visa, pues ya puedes dejar de estudiar, sin embargo, si a futuro vuelves a aplicar a una visa de estudiante, el Departamento de Inmigración va a notar y va a detectar que tú cancelaste o tú renunciaste a tus cursos antes de lo previsto y esto podría eventualmente ser perjudicial para tu proceso aquí en Australia porque de alguna manera estás renunciando a tus estudios y esto de alguna manera pues no es como tan bien visto por el Departamento. ¿De acuerdo? Mira, y yo creo que ya para ir finalizando esta sesión porque más tarde para los que no se alcanzaron a conectar en esta sesión tendremos hoy 25 de julio y aquí a Australia otra sesión a las 4 de la tarde ahora sí de Melbourne, Brisbane y Gold Coast. Ya para ir cerrando este ciclo, John Guerrero nos pregunta ¿el resultado del Adios tiene alguna vigencia? Sí, claro, tiene, déjame confirmar, parece que son dos o tres años. Son tres años de vigencia, así que el momento que te postulas a la visa deberías tener un resultado que está dentro de tres años de validación. Perfecto, entonces para cualquier proceso migratorio el IELTS tiene una vigencia de tres años, pero hay otros exámenes también de inglés que tienen, que pueden ser válidos, que puede ser el PTE, que puede ser el Cambridge, o puede ser el TOEFL, de hecho el PTE es un examen que poco a poco aquí en Australia se ha ido tornando como más común, poco a poco más personas han ido tomando el PTE, tiene una vigencia de dos años y una de las particularidades del PTE es que se toma directamente con un computador, es decir, las cuatro bandas que se revisan usualmente en estos exámenes que es el Listening, Reading, Writing and Speaking, se evalúan a través de un computador, entonces hay algunas personas que les causa como más tranquilidad o les puede ir un poco mejor trabajando desde un computador que de pronto trabajándolo face to face con otra persona. Bueno chicos, por esta sesión creo que ya hemos finalizado, le quiero agradecer un montón a Nico por este espacio, por aclararnos todas estas dudas, recuerden chicos que cualquier duda o pregunta acerca de temas migratorios nos lo pueden consultar aquí en Visado Migration Services, nuestro WhatsApp aquí en Australia es el 0426 671 388 como lo pueden mirar aquí en nuestra banner acá que aparece en nuestro Facebook y nos pueden también consultar en el correo info arroba visado migration punto com a través de estos canales nos pondremos en contacto con ustedes y revisaremos a profundidad el caso de cada uno de ustedes para que si están interesados en instalarse en construir y en empezar un proceso migratorio aquí en Australia de la mano con nuestro agente migratorio registrado Nicolás Miranda podemos lograr ese objetivo así que a todos los que asistieron muchas gracias y Nico gracias a ti por tu tiempo y nos vemos más tardecito a las 4 bueno listo listo que estés fiel chao gracias hasta luego chao gracias 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 a ti gracias a ti Gracias.